La verdad que se hace muy difícil hablar después de lo que acabamos de escuchar y mucho más difícil se hace hacerlo con todos los sentimientos a flor de piel. En mi primera charla con la comunidad, como intendente de mi querida ciudad de San Carlos Centro, donde están todas mis raíces y transcurrió toda mi vida, una historia expuesta, simple, compartida en todos los espacios, desde niño en el club, la escuela, la plaza, la calle, hasta ya adulto definiendo el compromiso activo con la cosa común. Hablar del origen personal es hablar de la familia, de lo recibido como enseñanza en ese seno, lo que me ha servido para trazar este presente. En mi caso así fue. Mi padre fue al norte para definir esta vocación por ese compromiso por la cosa común, que en definitiva me expuso a la elección popular, democrática, y que a través de ese apoyo manifestado en el 54% de los votos de los sancarlinos, hoy me encuentro en este lugar representando a todos. Fue, digo así, porque desde niño viví la experiencia de un hombre comprometido con la comunidad, desempeñándose en las distintas instituciones, tanto a nivel local como a nivel provincial. Nací en los albores de la democracia. Tuve la dicha de crecer con ella y vivir en la cultura del trabajo, del sacrificio, del cada día levantarse para dar más. Ese fue el ejemplo que aprendí, que adopté como forma para siempre. El compromiso con el hacer, con el dar cada día en beneficio de todos, se fue canalizando a través de un medio, el hacer política. Pero ojo, hacer política con contenido, con vocación, con ese sentimiento profundo que implica ponerse en el lugar del otro, para poder hacer en beneficio del otro, del común. De la sociedad toda. No es simplemente hablar de política. Para nada, no. Es trabajar para mejorar la calidad de vida de todos. Esta es la formación que recibí de esa brújula grande, enorme, que es mi padre, que es la que me ha guiado toda la vida y lo seguirá haciendo. Mi intención hoy, más allá de lo que todos pueden conocer, es precisamente hacerles ver esa otra parte que no es pública, hasta este momento. Es cómo se gestó este camino que hoy nos encuentra, nos une. Pocos días antes de que finalizara el plazo para oficiar la lista de candidatos a intendente y concejales para las elecciones del año 2015, aquí a nivel local, recibimos la gran noticia de parte de mi padre, en donde él nos anunciaba que se iba a presentar nuevamente como candidato a intendente por nuestro partido local, con la fuerza de los hechos. Y ese nombre hace precisamente referencia a los hechos producidos y a la mayor cantidad de obra pública dada por las gestiones desempeñadas por el ingeniero Plasensotti desde el año 95 a 2007. Por supuesto que fue una noticia recibida con gran alegría. Sin dudas, a mi entender, esa fue una decisión acertada porque tenía la convicción de que era él la única persona que podía volver a colocar a San Carlos Centro en el lugar que merecía estar luego de haber sufrido ocho años de desidia y desprecio. Pero esa decisión ya tenía un plazo determinado. Desde un primer momento, nos comentó a los más allegados que si resultaba electo, sólo iba a estar al frente del municipio por un solo periodo. Y como la palabra de mi padre siempre ha sido palabra empeñada, palabra que se respeta, supimos que era así. El objetivo en ese periodo de cuatro años era claro. poner nuevamente de pie a San Carlos Centro. Recuperarla del deterioro, del mal estado en que había quedado después de aquellos nefastos ocho años. Se propuso demostrar que con una administración austera, eficiente y capaz, con trabajo, trabajo y solo trabajo, lo lograría. Qué cosa que se podía cumplir. Primero, sanearla económicamente y sacarla del déficit en el que se encontraba. Para luego poner la ciudad, sus edificios, sus calles, tal como las había dejado en 2007. Y luego para hacerla crecer, desarrollar, darnos a los sancarlinos lo que todos merecíamos. Una ciudad que merezca ser vivida. Para todas las personas, para todas las edades, con obras y obras en todos los barrios, anticipándose a las necesidades, con una mirada amplia, de futuro. Y vaya que así lo hizo. Llevando adelante acciones en las diferentes áreas y temáticas en las que son de competencia directa del municipio, como también en las que no lo son, como en materia de educación, salud, seguridad, entre otras. Personalmente, debo agradecer la decisión de haberme aceptado cuando propuse sumarme al trabajo en la gestión de gobierno. Fue así que comencé haciendo distintas tareas dentro del municipio, en turismo, promoción y desarrollo, entre otras. Ir conociendo cada sector de trabajo me sirvió en la experiencia necesaria que día a día sigo sumando, aprendiendo de todos y de cada uno. Pero en el recorrido, ya en las elecciones intermedias de octubre de 2017, la propuesta fue para ocupar un lugar en el Consejo Municipal. Fue así que, junto a un grupo de personas, participamos con nuestro partido local en esas elecciones. Nuestra lista obtuvo un triunfo claro y contundente, duplicando en cantidad de votos a la lista que finalizó en segundo lugar, resultado que nos permitió poder ingresar dos concejales al cuerpo legislativo. Como siempre lo dije, me lo habrán escuchado, no tengo ningún tipo de duda que el resultado que fue plasmado en esas elecciones fue una gran muestra de apoyo y acompañamiento hacia la gestión que venía llevando adelante nuestro intendente, el ingeniero Jorge Plasenzotti. La comunidad de San Carlos Centro entendió el mensaje que brindamos durante toda esa campaña, en donde decíamos que íbamos a trabajar desde el Consejo Municipal con el Intendente, no contra el Intendente. A partir de diciembre de 2017, formando parte ya del Consejo Municipal y siendo presidente del cuerpo, comencé con la tarea de acompañar y apoyar desde ese lugar la gestión de gobierno tal como nos habíamos empeñado en la palabra y seguimos codo a codo el trabajo. Tal la palabra empeñada, llegado el momento de conformación de las listas para Intendente para las elecciones de este año, mi padre ratificó que no sería candidato. Con una gestión impecable, indiscutible, tomar tanta decisión habla de la grandeza de su persona. Y eso para mí representó otra gran enseñanza. Y obviamente me hizo reforzar el compromiso. Y así fue que el partido aprobó la propuesta de mi candidatura para Intendente de la Ciudad y la comunidad reafirmó esa aprobación con el voto contundente. Una distinción que me honra personalmente, pero que no caben dudas que es honra a Plasenzotti, al ingeniero Jorge Plasenzotti. Y me llena de un compromiso que asumo desde lo más profundo de mi corazón de desempeñar la función poniendo todo el esfuerzo, todo el sacrificio para defender este legado refrendado por el voto del pueblo sancarlino. Para asegurar el crecimiento, el desarrollo, trabajando cada día para dar más, más y mucho más. Conservando y haciendo hincapié en lo que acepté y acepto como la única forma de lograrlo bajo las premisas de austeridad, transparencia y sacrificio. Hoy recibo con honor el legado que me deja el hombre que ha construido la mayor cantidad de obra pública de toda la historia de San Carlos Centro. Es como decir el hombre que le dio el crecimiento y el desarrollo. Y ello es dato objetivo. Recorramos mentalmente la ciudad de norte a sur de este a oeste y le dijamos una obra la que más nos guste sobre la tierra o debajo de la tierra y preguntémonos mentalmente qué gestión la construyó y la respuesta sin duda será la del ingeniero Jorge Plasenzotti. Y después de tanto esfuerzo hoy por decisión del mismo ingeniero Plasenzotti porque si él hubiera dicho sigo y se presenta nuevamente como candidato seguramente el pueblo así lo hubiera acompañado. Y gracias al voto popular también hoy comienza una nueva gestión que con el mayor respeto y compromiso viene a continuar con todas y cada una de las acciones que se están llevando a cabo priorizando el hábitat la producción y el empleo la educación la salud la seguridad la atención social el desarrollo cultural institucional entre otras con la seguridad y convicción de saber hacia dónde queremos ir convencidos que para llegar a un logro podemos recorrer el camino de diferente forma pero no tenemos dudas que el objetivo va a ser el mismo el bienestar para toda la comunidad san carlino sin dudas que para que sigamos creciendo hay un solo camino debemos trabajar incansablemente todos y cada uno de los días trabajar para que esta gestión ojalá sea superadora a la que hoy finaliza y así una tras otra